como lo he dicho antes en pláticas y entrevistas públicas la mayoría de personas cuando vemos a washington dc y el vaticano y no alcanzan a comprender cómo estas dos ciudades constituyen a una de las grandes conspiraciones de todos los tiempos ahí es donde producen su propia gloria delante de los ojos del mundo a través de este diagrama talismán antiguo está basado en este objeto con el que se realizan cultos a osiris y a horus incluyendo el ritual pagano para la generación del antiguo dios osiris el concepto de maldad especialmente las cúpulas frente al obelisco esto es algo que fue diseñado desde la antigüedad con el propósito expresado de la regeneración resurrección y encarnación de una deidad del bajo mundo a la superficie de la tierra a través de la unión respectivamente hablando de estas figuras la cúpula es una representación estructural del vientre de isis y el obelisco que es una representación antigua del miembro eréctil de osiris ese diseño como modelo de antigüedad existe hoy en la gran escala en el corazón de la capital del gobierno más importante el gobierno más poderoso de toda la tierra los estados unidos y también en el corazón de esa iglesia más poderosa políticamente influenciada que es el vaticano la iglesia católica les estoy dando esta información ya que el patrón que fue proveído por el apóstol pablo y el apocalipsis de juan en el libro de apocalipsis de que en los últimos tiempos culminará en la unión marital de la política que representa el anticristo y la religiosidad que es el falso profeta autorizará el regreso a de osiris apolo o el anticristo en realidad nos enseña a todos los investigadores que abran sus mentes a la posibilidad de estos de estas profecías que definen sus energías espirituales que son invocadas en medio de los dos lugares con potencias ratificacionales para el 2025 y en los años entrantes la capital de los eeuu se le nombra el espejo del vaticano debido a que son similares el diseño de sus calles edificios eso no es un accidente de hecho los cuatro patriarcas de los eeuu nombraron la ciudad la pequeña roma pero el paralelismo entre washington y el vaticano está ilustrado claramente por el edificio de la capital con esa cúpula en frente del obelisco conocido como el monumento de washington y en la basílica de san pedro en el vaticano es algo similar y también tiene un obelisco en frente los dos lugares fueron fundados de acuerdo a sus archivos oficiales representando así el panteón romano la cúpula redonda llamada rotonda dedicada a todos los dioses paganos ese diseño de un templo con una cúpula frente a un obelisco es el diseño alquimista de la antigüedad que conlleva su propio significado para aquellos que no saben el edificio de la capital de los eeuu de washington dc está basado históricamente en el templo pagano mazónico tomás jefferson era quien lideraba el diseño del templo anticristiano católico el arquitecto de la capital del país benjamín strobe definiéndolo así el primer templo dedicado a embellecer con gustos ateniense el curso de una nación que mira mucho más allá del alcance del destino ateniense por supuesto el imperio ateniense fue conocido en la antigüedad por osiria el reino de osiris en 1833 el representante de massachusetts rufus coyote estuvo de acuerdo y escribió no hemos construido ningún templo nacional sino la capital debemos de entender lo que estas declaraciones significan para el futuro del mundo entero cuando comprendemos el significado de esta cúpula y el obelisco enfrente entenderemos lo importante lo que es el futuro al entender estas profecías porque son profecías lo que esto representa para el futuro en tiempos antiguos el obelisco representaba el órgano masculino de osiris el cual isis no pudo encontrar después de que el hermano de su esposo lo asesinará y lo cortará en 14 pedazos la historia envuelve una cuenta detallada del hermano envidioso y 72 es un número importante 72 secuestradores secuestraron a osiris y encerrándolo dentro de una caja en el en el cual sed la selló y la tiró al río nilo osiris se ahogó y su cuerpo flotó río abajo hasta estancarse en un árbol de tamarisco de acuerdo a la historia también dice que isis recuperó su cuerpo de la orilla del río y se lo llevó y lo tenía a su cuidado pero en su ausencia sed se robó el cuerpo y esta vez lo despedazó en 14 pedazos y los tiró y si lo buscó en la orilla del río nilo hasta encontrar cada pedazo excepto los genitales porque había sido devorado por un pez y si se trató de poner los 13 pedazos juntos del cuerpo de osiris y reemplazó el órgano extraviado con algo similar un obelisco el cual usaba para preñarse ella misma durante la primera ceremonia del renacimiento de la semilla de osiris el cual era el comienzo de resurrección de un dios muerto desde el bajo mundo hacia la vida a través de este dispositivo esa era la manera de resurrección de osiris representado por su hijo horus ahora este ritual legendario le da la reencarnación de osiris forma el núcleo de la cosmología egipcia también el culto mazónico de la muerte y resurrección del hombre que es fantásticamente venerado en la mazonería y la escala más importante en todo egipto era la torre del obelisco representando la resurrección de osiris y la cúpula representando el vientre preñado de isis incluyendo en el templo de karnak donde el obelisco era estimulado por la energía del maestro hijo del dios ra iluminando hacia ellos en egipto donde se hacían este tipo de rituales en realidad lo que hacían era invocar el espíritu de osiris sobre el nuevo faraón que sea que se había levantado las autoridades políticas en la forma en la misma forma de un reino divino autoridades teocráticas se estabilizan de esta manera más tarde se reflejó en la doctrina política y religiosa legítima de la realeza de reyes divinos que supuestamente gobernaban de acuerdo a la voluntad de osiris con la excepción de algunos países que los reyes eran puestos por el mismo papa con esta locura que los faraones en egipto gozaban de tremenda autoridad por ser el hijo del mismo dios ra a través de la encarnación de horus durante su vida a esto faraón se convertirían en el mismo osiris el juez divino del bajo mundo y en la tierra su hijo su predecesor tomaría su lugar como la nueva manifestación de horus así que cada generación de faraones eran proveídos a través de un vocero de un de su dios para el mundo presente y también para después de la vida mientras también le ofrecían a la nación divina un dirigente tal vez el buen oidor se preguntará habría aún más aparte del restablecimiento de faraón su fe sus rituales y magia el centro de los cultos de amurra si vamos a lo profundo podremos encontrar las respuestas porque se ha encontrado mucha evidencia el templo de amurra en karnak y la locación es extremadamente misteriosa este gran templo con sus kilómetros y kilómetros de paredes y jardines la principal fascinación de adoración en los tiempos de moisés y ramsés segundo era un lugar donde cada faraón se reconciliaban su divinidad en compañía de amurra ahora el festival se llevaba a cabo en el templo luxor que incluía una procesión de dioses eran traídos cargados a través del río nilo desde karnak hacia el templo la familia real acompañaba a los dioses en botes mientras todos los egipcios caminaban en la orilla del río gritando y haciendo peticiones a los dioses y al llegar al templo luxor faraón y sus sacerdotes entraban al lugar santísimo al templo de isis donde se encontraban todos ahí celebraba el traspaso del espíritu osiris hacia el faraón se le llama la ceremonia de la resurrección de osiris era llevado a cabo por los magos de egipto estos hombres eran poderosos no se les olvide porque fueron capaces de copiar los milagros que hizo dios en las manos de moisés durante el éxodo pero en cualquier caso se cree verdaderamente que ese momento faraón sería transformado en una divinidad viviente osiris en carne propia fuera del templo se encontraban un montón de músicos y danzantes esperando pacientes para cuando el faraón saliera como osiris nacido de nuevo la multitud explotaría de alegría a partir de ese día faraón sería considerado como lo que se considera el dios cifre en el sello nacional de los eeuu el sol como una encarnación espiritual de la deidad el ojo que todo lo ve horus apolo osiris están en la cima de la pirámide sin terminar el gran sello representa estos eventos ahora volviendo a nuestro tiempo en la inauguración de cada presidente de los estados unidos en frente al frente del pueblo de donde se encuentran el templo en la ceremonia los modernos magos egipcios son los masones scottish rite grado 33 llevan a cabo la ceremonia de la encarnación de osiris en el sello del levantamiento de osiris apolo desde el pano bajo mundo a través del monumento de washington y el obelisco donde mágicamente emerge el nuevo espíritu hacia la cúpula el nuevo líder de américa se encuentra de pie ahí aceptando su rol como un representante de osiris viviente esto es hecho con anticipación desde antes cuando los eventos superaran la pureza y la bestia sea levantada la bestia que viste era ya no existe y está para subir del abismo e ir a la destrucción y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver a la bestia que era pero que ya no existe pero que vendrá por algunos episodios de órdenes secretas este ritual en DC es deliciosamente ensayado que aún la palabra inauguración viene del latín inauguratio y se refiere al inicio de la ceremonia de la cual los augures o cicerones romanos aprobaban un nuevo rey o nuevo gobernante a través de presagios concedidos por su dios júpiter en la era antigua las mismas entidades quienes diseñaron el gran escuro estadounidense aportaron la profecía para el gran faraón la venida del gran faraón donde el dios supremo reina en los cielos y su hijo apolo ejerce autoridad sobre el mundo a través de este ritual pagano de la antigüedad de acuerdo al libro de Thomas Horne la cúpula donde separan los nuevos presidentes durante la inauguración y donde se transmite el espíritu de apoteosis y tomar el control del poder al universo al unirse a George Washington en el reino de los muertos en un concepto constructivo, supernatural, mágico, espiritual creado desde la antigüedad para regenerar a Apolos o Siris de hecho el libro va más allá y dice que es un juramento satánico anticristiano que representa la muerte y resurrección de Jesucristo la Biblia jugaría un importante error para la rehabilitación del anticristo después de que experimentara una herida en una de sus cabezas noten que la apoteosis de Washington de 1865 pintado por el artista griego Constantino Bromidi a través de esta cúpula en la rotonda contiene de todo menos símbolos cristianos está lleno de dioses griegos y romanos los cuales Thomas Jefferson dedicó a los Estados Unidos esa es la verdadera razón de este apoteosis que desean convertirse en dioses ahora esta pintura de Washington se convierte en Osiris en el mundo de los muertos los dioses en la pintura alrededor de él están ayudando a establecer la nación de Estados Unidos por la unión perfecta como en la esquema de la nueva Atlantis que este libro habla más detalladamente si usted le interesa este libro usted puede buscarlo debajo de esta pintura se encuentra 72 pintagramas formando un pasadizo hechizado usando por los miembros de las entidades secretas estos 72 representan a los 72 ángeles caídos que representan a las naciones podemos leer esto en el Salmo 82 y Deuteronomio 32 y hay más escrituras con esta relación finalmente debajo del piso de la rotonda se encuentra la crita nacional de los Estados Unidos donde se encuentra una tumba vacía representando lo que está escrito que el que está estuvo muerto pero que ha resucitado y aquí está la discusión y los mazones son los que llevarán a cabo y prepararon la ceremonia de la resurrección de Osiris y es en ese tiempo donde será transfigurado o encarnado hacia el nuevo dirigente o hacia el nuevo presidente el espíritu de Osiris y estos puntos de interés claramente revela como los arquitectos se imaginaron un periodo oscuro de Jesús como es eso bueno si Jesús murió resucitó y subió a los cielos entonces Washington también puede ser reencarnado a través de Osiris y ser reedificado como estas 72 figuras en el pintagrama nos enseña que están diseñadas para controlar los 72 cosmos sobre las naciones Jesús también se enfrentó a los 72 ángeles caídos cuando descendió a las profundidades más bajas de la tierra y dice y yo soy el que vivo y estuve muerto y aquí que vivo para siempre en esta gran parte que ellos crearon este mito de Osiris morir resucitar que era muy popular en aquellos tiempos y sigue diciendo y tengo las llaves de la muerte y del infierno esto es muy importante porque Osiris es el señor del bajo mundo y es un gran mito que es quien posee la llave de los 12 de las 12 puertas del mundo de los muertos lo más que sea escrito por historiadores con o sin elementos mazónicos ellos han considerado que los 72 tiene mucho significado de hecho en cabalá que son escritos judíos mazónicos el número 72 es el número de alas que recibió en no cuando se convirtió en el ángel super poderoso metatrón puedes leer esto más en el libro de no en este lugar contiene un importante rol para la hermandad como un metatrón porque también se le conoce como el ángel en el tiempo que vivimos quien fuera el guiador espiritual de las naciones durante este periodo obvio es el Osiris con el propósito de dirigir el futuro mundial por medio de los eeuu el cual también oro que esto sucediera el congresista mayor r owens de nueva york para la casa de representantes el miércoles febrero 28 del 2001 en la gobernatura del presidente george w bush pero en el contexto de la cúpula del edificio de la capital y los 72 estrellas que circulan en la pintura de washington en el vientre de isis el simbolismo significa esto y es muy importante entenderlo en las escrituras sagradas de la biblia las estrellas representan a los ángeles y en el gnosisismo masónico esos 72 entidades poderosas reflejan estos 72 conspiradores que controlaron la vida de osiris en el mito egipcio administra precisamente los asuntos terrenales bajo el poder de satanás el dios de este mundo de cual habla mucho segundo de corintios expertos en el estudio del concilio divino creen que desde el comienzo de la torre de babel los habitantes de la tierra fueron desheredados por dios y fueron custodiados por 72 ángeles estos ángeles fueron corrompidos y fueron desleales a dios así que esas naciones fueron desterradas de acuerdo al salmo 82 estos seres rápidamente fueron adorados como dioses desde babel letrados por nimrod y mar osiris apolo etcétera coinciden en este mismo diseño de la adoración de la cúpula de la capital el gran sello de los eeuu y el monumento a washington el obelisco circulando el aportesis de washington con 72 estrellas del pentagrama que le están dedicando al obelisco 72 años después de la declaración de independencia que pusieron estas 72 rocas en la pirámide y en la cima de la pirámide el ojo el gran ojo que todo lo ve el ojo de osiris estos tres grupos de 72 combinados con la imagen el culto y la numerología del obelisco de osiris la cúpula de isis oráculo del gran sello es el simbolismo original de los ángeles satánicos en todo el mundo de acuerdo a lucas 4 según de corintios 4 efe 6 y otras escrituras que contienen un mensaje del imperio de satanás que gobierna este mundo de camin nobus ordus seclorum o nuevo orden mundial o el nueva edad dorada pagana ahora para comprobar todo esto de los 72 demonios que gobiernan las naciones tienen que ser controlados es por eso que crearon restricciones mágicas en el gran sello en el obelisco y en el círculo del pentagrama del apoteísis de washington para poder obtener el el lector del poder en el destino secreto de américa el famoso escrito mazón también se refiere a los 72 piedras de la pirámide el sello corresponden a los 72 arreglos del tetagramatron los cuatro letras del nombre de dios en hebreo sigue diciendo estas cuatro letras pueden ser combinadas en 72 combinaciones resultado en esta que se llama el shem ham foresh que representan la ley el poder y las fuerzas naturales esto enfoca la idea de que el nombre místico de dios lo pudiera invocar y desatar estas energías de poder de poder super naturales que sostienen guardados es muy significativo para aquellos cultos incluyendo cambalá y la masonería esta es la causa por la cual los 72 estrellas se encuentran alrededor de washington los libros mágicos medievales como la llave de salomón o la llave menor de salomón no solamente identifican el sistema estelar o rayón o osiris o parís apolos sino que es el hogar de este poder pero juega un importante rol la figura de una estrella que se encuentra dentro del pentagrama estos mazones han usado estos conjuros mágicos en el libro de la llave de salomón y la llave menor de salomón la gente moderna especialmente en eeuu ignoran todo lo que son en realidad estos símbolos usados en estos conjuros especialmente la cúpula que representa el vientre preñado de isis y el obelisco que representa el miembro erecto de osiris que y que estos pueden causar grandes energías pero en la realidad son más bien símbolos para generar este tipo de energías que los antiguos creían que podrían ovacionar reacciones tangibles para el nuevo gobierno el obelisco y la cúpula son imitaciones de los órganos reproductivos de estas deidades macho y hembra quien fácilmente puede ser representadas por los gobiernos de esto del mundo al ser o seres similares a ellos es por eso que dentro del templo de la cúpula prostituta son usadas para hacer rituales sexuales representando las manifestaciones de diosas y decir que una magia imitadora con este tipo de cúpula el obelisco toma su función del miembro erectil así llevando así son capaces de asimilar el trabajo del dios ra ritual del levantamiento del sol quien es el rol es proteger la semilla de osiris del bajo mundo la semilla de la entidad de los muertos harán de acuerdo al supernaturalismo se transmitirá hacia arriba desde abajo del bajo mundo hacia hacia arriba en la tierra a través del obelisco donde toma su forma carnal el rey o faraón o gobernante que esté sentado en estos mazones le llaman ceremonia de renacimiento de osiris de esta manera osiris vuelve a nacer reencarnado como horus y constantemente dirige el destino espiritual de todas las